Yatiatiati De Villa Mercedes Soy todo un gatito cuyano Te vi a Mercedes hoy, donde a ti tu lloró, siempre hoy de madrugada, con mis paisanos por ahí, tomando un trago y cantando en noches de serenata. ¿A dónde hay un trago? Yo estoy, con la viola prendida de amor, soy amigo de todos los creyos, armando cogollos, me tiro de cantor. Trago por siempre de peón, tengo las manos curtidas, me gusta bolichear y soy trasdochador, con una cuente, una pila, una torta, la venta, miro y empanda, nadie vive como yo. Ya saben de dónde vengo y me llaman el chulejo. Yo vengo desde San Luis de los Pagos Mercedinos. Yo vengo desde San Luis de los Pagos Mercedinos. ¿Dónde está la calle Amosta y el río Quinto también? Con los agueros puntanos y el cuerpo a Félix María. Mario y Pedro se riega y salió, a Villegas lo van a buscar. Mi chile y el negro sábado, la locura y la porfirio que viene a guitarra. Qué lindo que se escucha de cantar al chorcho a la ansiedad. Con ellos ya me voy y hasta el amanecer. Y que me aguante la alegría que no espera yo cambiar esa manera de vivir ya no podré. Ya saben de dónde vengo y me llaman el chulejo. Regreso a cantar con alas de sol a sol por la sangre. Como cantaba la tía el carnaliz de mi Padre. Como yo de mi Padre. La vida es solo tu nada. No quiero cantar olvido y recordar lo que adoro. Porque son como dos muertes, el olvido y el anillado. No quiero cantar mejor eso. No quiero cantar. No quiero cantar. Luego estoy cantar los fronjas. No quiero cantar con alas de sol. No quiero cantar. No quiero cantar. Es unuring McCarty de primavera, No quiero cantar mi madre. Vencas, quien yo llama Kyza. Le plato esto te derュaan. Vamos a cantar. Esto te acabo acá para cantar. Amendoza, enamorada, mi canto renecerá. 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 ¿Cómo hacer pa' que se duerma? Ando enfermo con moquillo Todo el día estoy mudando Con los fríos que repito Siempre esperando, siempre esperando Para verte yo me humillo Sí, pero ¿hasta cuándo? No, no, no No te vuelve toda la vida La vida, la vida y la tristeza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tal vez no comprendas Nunca oirai Porque me alejo la mamá, tal vez no comprendas tu caminar, porque me alejo la mamá, es mi destino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 421 ¡Gracias! Amén. 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 Queda inconveniente para visitar la pancha, queda inconveniente para llegar a su casa. Solo 12 leguas y 24 tranqueras, la laguna 2 arroyos la rosado del caballo, culpa de las b危 �eas, corta con el perro si está suave la cadena si me agarra me mastica, no me larga y por dios, el caballo le converso y le digo chichochicho, Tengo carne, tengo huesos, tengo goce para dos Y si veo que está la vieja se hará un pose que me traga Que es maldita con polleras Y lo peor de lo peor Una vez estaba el perro me bajé todo contento Sin los huesos, sin la... Y la vieja me mordió Pancha, 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 pancha Qué inconveniente para visitar la pancha Qué inconveniente para llegar a su casa Tabanos y moscas y un enjambre de mosquitos Me fusilan en el viaje y además tú me pasas donde aguantar a tu hermanito Borda con el perro, si anda suelto en la cadena Si me agarra, me mastica, no me larga ni por Dios Del caballo le converso y le digo Chicho, chicho, tengo carne, tengo huesos, tengo goce para dos Y si veo que está la vieja se hará un pose que me traga Que es maldita con polleras y lo peor de lo peor Una vez estaba el perro me bajé todo contento Sin los huesos, sin la cara Y la vieja me mordió Un saludo Un saludo Gracias.